Mi nombre es Elena Sánchez de Madariaga y durante este curso académico voy a ser vuestra profesora de Historia Social de la Educación en el grado de Educación Primaria Semipresencial. Esta asignatura tiene como principales contenidos la historia de la educación en Europa, principalmente desde la Antigüedad Clásica hasta los desafíos de la educación en nuestros días. Como sabéis, la educación es la principal manera de transmitir tanto conocimientos como valores como comportamientos sociales a través de la historia entre generaciones y por tanto conecta el pasado con el presente y con el futuro. En esta asignatura vamos a ver la educación en Grecia, en Roma, en la Edad Media, en los periodos sucesivos de la historia. Para seguir el curso tenéis la guía docente y la guía de estudio con información detallada sobre los procedimientos, las fechas, el calendario y todas las actividades que tenéis que realizar. Además, en cada tema dispondréis de una guía específica con los principales contenidos y también con las indicaciones bibliográficas que son necesarias para cada tema. Tendremos también un foro específico para cada tema donde se plantean las dudas, se resuelven y también se puede debatir sobre el tema que corresponda. Es muy importante en un curso tener claros desde el principio los procedimientos de evaluación porque permiten organizar el estudio. Aquí vamos a tener dos test online. Estos test corresponden a los primeros temas del curso. Después de los tres primeros temas tendremos uno y después de los tres siguientes temas, es decir, el 4, el 5 y el 6, tendremos otro. Todas las indicaciones las vais a tener en el apartado de evaluación del aula virtual. En los temas 7 y 8 de la asignatura, que son los que corresponden con la historia de la educación en España, en la edad contemporánea, es decir, la educación en los siglos XIX y XX, esta es una parte importante de la asignatura, y el examen que tendréis es la prueba escrita oficial en la fecha que nos indique la universidad y que ya tenéis indicada en la guía de estudio. Además, tendremos a lo largo del curso una serie de prácticas. Una de ellas es la realización de una reseña. El artículo se indicará en el aula virtual y tenéis que hacer una reseña, una recensión sobre este artículo. Este es un ejercicio que permite desarrollar las capacidades de argumentación, de análisis, de redacción, de expresión escrita. Otra de las prácticas que tendremos es la realización de un pequeño trabajo de investigación con una presentación en PowerPoint. En este ejercicio también será sobre un tema relacionado con el curso y tenéis el listado de temas, los tenéis en el aula virtual. Esta práctica, este ejercicio, lo que permite es desarrollar las habilidades de síntesis, de análisis y también de creatividad, que es muy importante en el grado que estáis estudiando. Finalmente, una última práctica es la participación en un foro, en un foro de debate en el que este foro, a diferencia de los otros, es un foro evaluable y corresponde con el último tema de la asignatura. En este tema lo que se debaten son los retos, las características, las cuestiones que están sobre el tapete en la actualidad en torno a la educación. Así que tenemos toda una parte más teórica y una parte de prácticas. A través del aula virtual tenemos diferentes formas para contactar. Para las cuestiones particulares, personales, la mejor herramienta es contactar conmigo a través del correo electrónico. Para cuestiones más generales que interesen al conjunto del alumnado, pues la herramienta correcta y que utilizaremos es el foro general. En casos de urgencia tenéis también disponible mi teléfono en el despacho. También se puede solicitar la realización de tutorías presenciales en algunos casos y para las tutorías virtuales podéis contactar conmigo y se pueden organizar videoconferencias particulares. Me despido de vosotros y os deseo que aprendáis con esta asignatura y también que disfrutéis con ella.